20 minutos sobre las 9 de la mañana de este lunes 11 del mes de junio, en el que si se acaba de poner en funcionamiento a esta hora de la mañana sepa que el día, el lunes ha amanecido, pues mezclando lo económico con lo deportivo, lo deportivo con lo económico, por supuesto, que ha sido todo y que el tiempo nos va a dar un ligero y leve respiro con esas temperaturas que a pesar de que durante la hora central del día haga un poquito de calor, el poniente nos va a seguir a disfrutar de unos días bastante fresquitos, sobre todo cuando el sol se va. Y estamos en la habitual tertulia en la mesa que reunimos a Alberto Matilla, José Luis Rufo y Ángel Liberal, hablando de todo ese tema económico que muchas veces usted amigo o amiga oyente o espectador o espectadora dirá bueno y eso conmigo cómo va, yo no entiendo cómo va esto y se están poniendo un poquito al día los españoles, nos estamos poniendo al día de lo que significa esto, no es ni más ni menos que sanear todo, limpiar todo lo que había tóxico, que se llama así, activos tóxicos, de los bancos, a ese banco que a lo mejor a usted en su momento le dio un crédito hipotecario que usted no podía pagar, pero que el banco en su momento entendía que sí y cuando usted dejó de pagar el banco se tenía que tragar, como se dice, con papas el dinero que usted no pagaba, haciéndolo pasar a una cuenta de resultados que finalmente eran falsos. Y a todo esto, el cómplice por acción u omisión del Banco de España, pues ponía otra cosa en los papeles para que a su vez el gobierno no tuviera que dar la cara de vergüenza fuera en el resto de la Unión Europea. Dicho de forma un tanto grotesca, se puede decir incluso, más o menos esto es lo que estamos ahora padeciendo. Y estamos hablando precisamente, estaba hablando Ángel, de esa, o decía anteriormente, de esa solidaridad de España ahora con Europa, lo que se ha portado bien con nosotros. Quiero decir, lo de la intervención lo tengo yo un poquito menos claro. Yo creo que este país está intervenido hace ya algún tiempo, porque eso lo tengo, lo vengo diciendo hace más de un año. De forma suave, pero España está intervenida. Si no, ¿de dónde y de cuándo nos dan un año más de margen para que cumplamos el déficit? No nos hacen computar este crédito con el déficit español. Quiero decir, otra cosa es el dinero que hemos pedido como crédito. Eso es distinto. No sé de vosotros qué opináis. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Guillermo. España está intervenida desde aquel día, creo recordar, ahora ya por lo menos tres años, que Obama coge un teléfono, llama al presidente Zapatero y le dice, aquí ya se os acabó el cuento. Desde ese día creo que estamos intervenidos. Me parece a mí, cuando se empieza, ya hubo que cambiar el discurso, empezaron las primeras tibias, muy tibias, reformas. Tanto es así que ni los sindicatos tuvieron una respuesta brutal con el tema de aquella, en mi opinión, casi pantomina de huelga general que se hizo. Pero desde aquel día, obviamente, quien lleva la agenda hace todo esto es Europa. Lo único que ahora estamos en una situación, yo insisto, en la que creo que Europa sigue desconfiando y no se fía absolutamente para nada. Con lo cual, todavía, creo que ve que aquí no se han hecho los suficientes cambios. Ahora tú hablabas otra vez del tema de los bancos. Yo siento ser tan negativo, pero es que no veo, no veo al menos esa intención de cambiar esto, de que los políticos salgan de las cajas. Oye, es estupendo, y que sean profesionales los que los lleven. No sé, todavía. Creo que siguen siendo las fuentes de financiación de los partidos políticos, con lo cual, no lo veo yo tan claro. Vamos a ver, Europa, España es Europa. Yo creo que, efectivamente, en este tema sí es verdad. Por suerte, por suerte. Sí, sí, no. Y yo creo que se ha manifestado ahora. Yo creo que, dices tú, la desconfianza. No, no. Europa cree, creo que en España, creo que un crédito de estas dimensiones, precisamente, lo que consolida es esa confianza. Si no, nadie le fía a nadie un crédito de esas características a un país, si no cree en él, si no cree en su moneda, yo creo que también es verdad que tenemos que ir acostumbrando a que tenemos que ir cediendo soberanía. Y en eso me alegro que se vaya hablando de este discurso, porque la única manera de salir de esto es creando un supraestado, y sería el Estado de los Estados Unidos europeos. Yo creo que sería realmente la consolidación de la confianza y del futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, es que Europa sea formal y realmente un país, o sea, una confederación de Estados federales, donde cedéramos nuestra soberanía y donde tuviéramos unas políticas todas homogeneizadas, con un banco central para todos, donde tuviéramos una política fiscal común, y donde tuviéramos, evidentemente, cada uno, pues, sus particulares condiciones y idiosincrasias. Eso queda muy lejano, Alberto. Bueno, pero es que, sí, pero yo creo en ello, porque creo realmente, aunque la historia nos haya demostrado nuestra fobia, nuestra filia y nuestros odios sempiternos, yo creo que por ahí va la historia. Yo creo que es verdad que con esta actuación, con esta gestión que se hizo, que se culminó el sábado, lo primero que ganamos es garantías de credibilidad ante los mercados, creo que también tenemos solvencia, creo que necesitamos liquidez, y otra cosa es que a partir de ahora, cómo se dé ese dinero, en qué condiciones se dé, y eso es lo que yo creo que sí que es verdad que nos preocupa a todos, si va a ser más de lo mismo, es decir, si no vamos a tener esos mecanismos de control, si no vamos a tener esos cambios realmente estructurales en la Administración, si realmente la banca pública, qué garantías de devolución tendremos, y quién va a soportar, quién va a soportar realmente la devolución de esos intereses y de ese crédito, ese es otro campo que podríamos hablar, pero particularmente creo que hoy nos encontramos ante una España más europea, más segura, más segura y más creíble, eso sí es verdad, y de verdad lo digo porque lo pienso, creo que, hombre, de alguna manera, ciertamente, la banca española, su mayor cliente ahora mismo son las Administraciones, y esta es una de las cuestiones que tendríamos que también dilucidar, porque muchas veces decimos, bueno, quiénes son la banca, quién ha soportado, quiénes son sus mayores clientes, habría que aumentar más el crédito a las empresas, y reducir, la Administración tenía que reducir su presencia al mínimo posible, y que evidentemente sean los empresarios y sean los proyectos de los emprendedores y de los autónomos, empiecen a recibir realmente el espaldarazo económico que en este país se necesita, porque es la única fórmula en la que yo creo que se puede dinamizar la vida económica y sobre todo el mercado laboral. Yo creo, vamos, yo entiendo que exista recelo más allá de los Pirineos, porque deben preguntarse si, volviendo a las matruscas, si ya hemos llegado a la última, porque es que llevamos unos años, sobre todo los dos últimos años, desde mayo de 2010, que van saliendo una detrás de otra y cada cual peor. Ahora, de todas formas, seguramente, vamos, yo estoy convencido que los últimos cinco meses y con las reformas que ha emprendido el gobierno actual, bueno, pues eso ha hecho ver que esta vez va en serio, y eso es lo que le ha dado la credibilidad a este gobierno, a pesar del recelo que seguramente persiste, a ver si no hay otra cajita por ahí con más pufos de estos multimillonarios metidos, ¿no? Pero, vamos, yo creo que habrá que ir esperando a que estas cosas fructifiquen. Tienen que dar resultados, porque... Tienen que dar resultados. Ahora mismo, ahora mismo, estamos en un país... Estamos aquí a los 100.000 hijos de San Luis metidos. Estamos en un país en recesión, y perdona un momento, estamos en un país en recesión y, evidentemente, necesitamos inyectar dinero al tejido empresarial. El tejido empresarial es el que realmente va a crear el empleo, y tenemos que hacerlo así. Y para eso tenemos que tener una banca solvente y una banca sólida. Y no podemos estar, como estamos hasta ahora, emitiendo deuda pública, porque, aparte de que nos cuesta muchísimo, es que no cubrimos siquiera los gastos de los intereses que pagamos todos los días en este país. Y, por tanto, yo creo que en este momento la gestión que ha hecho el gobierno creo que es una muy buena gestión. Ahora, a partir de aquí, cinco meses, este gobierno, lo único que ha tenido tiempo ha sido para hacer reformas y para levantar alfombras. Levantar alfombras y hacer reformas de apoyo a los empresarios, a los autónomos. Creo que este gobierno está poniendo, aunque sea vanido el discurso, creo que está sentando las bases para que, efectivamente, en un futuro no muy lejano, yo creo que a corto plazo, empezamos a plasmar estas realidades en esa actividad económica, en esa actividad empresarial y en la reducción del empleo. Pero es verdad que hay que cambiar, sobre todo, mucha mentalidad. Mucha mentalidad, que tiene que haber un cambio, no solamente de sistema económico, sino también de mentalidad en cuanto a los españoles y en cuanto a la administración. Tenemos que ser más competitivos, tenemos que ser más capaces y tenemos que ser más conscientes de lo público. Y tenemos que buscar las fórmulas de hacer que este país realmente cambie esas cifras, porque si no, el futuro es bastante incierto. Mira, hasta no hace muchos años, y no quiero dar fechas concretas para no situarnos geográficamente, cuando un país daba muestras de debilidad, de que estaba agotado, pues se le enviaban los soldados de los países vecinos y ese país se terminaba. Perdía la soberanía, perdía su capacidad de influir en el concepto de las naciones, perdía su riqueza y perdía todo y se acababa. Bueno, ahora no mandan soldados. ¿Mandan hombres de negro? Ahora mandan hombres de negro después de haber comprado a los habitantes de ese país. ¿Comprado cómo? No es el caso de España, evidentemente. No, no, pero lo hacen. Sí, 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 lo siguen haciendo. Esto va a ser de España. Esto no es la situación de ahora de España. Ahora, como nos descubriremos, acaba siendo. Evidentemente, y voy a decir una cosa, ningún país en la Unión Europea, por mucho que haya demostrado ahora su solidaridad, que es importante con España, van por intereses propios, porque el tema de Alemania de posicionarse hace unos meses al lado de nuestro país en un tema económico que le beneficiaba notablemente y colocarse ahora en frente de España porque no le beneficiaba, eso es más que evidente. Pues precisamente por eso le decía Alberto que el tema de esa Europa unida, esos Estados Unidos de Europa queda algo muy lejano, que es una utopía, que sí, que a todos nos gustaría que ocurriera, pero eso queda bastante lejano. Aunque en la práctica debiera ser. Debiera ser. Hombre, es que si en la práctica hubiera sido, probablemente no estaríamos hablando de estos temas. No, en la prioridad, en la práctica. Es decir, claro, el Banco Central Europeo actuaría de forma parecida a lo que hace la Reserva Federal en Estados Unidos y esto hubiera cambiado bastante. Como los europeos, que ese es nuestro punto flaco, es decir, no tenemos esa unión, pues ahí es donde nos pueden atizar. De todas formas, hay un tema, yo sigo insistiendo con el tema de la confianza, vamos a ver. Pero es verdad que el gobierno español, la reunión, y yo insisto, creo que ha salido al fin y al cabo lo menos malo, ¿no? Y es, hombre, lo más necesario. Y la reunión ha tenido que ser duro. De hecho, hoy en el mundo viene un SMS que Rajoy le mandaba de guindos diciendo... No te bajes, hablando en llano, no te bajes del burro, que aguanta todo lo que puedas, que no somos Uganda. ¿Qué quiere decir esto? Que, hombre, imaginaros como tú, porque sería esa reunión. Una desconfianza máxima y de todos por España. Y la única razón que yo creo que no ha habido una intervención y que Alemania no ha podido salirse con la suya es que, hombre, no podemos olvidar que si España cae, como creo que también dice una de las frases, se vayan preparando ustedes 500.000 millones para España y después vayan ustedes reservando 700.000 para Italia. Esa ha sido la única razón, ¿eh? Olvidaros de confianza, de reforma. En mi opinión ha sido la única razón. Entre otras cosas porque siguen desconfiando, porque siguen viendo que no se hace lo que tiene que hacer. Pero, José, han entrado por el aro, entre otras cosas, porque es que España tiene un peso importantísimo en la Unión Europea. Tiene un peso súper importante. En eso lleva razón el presidente. España tiene un gran peso específico en la Unión Europea. De hecho, fíjate, Irlanda está ahora protestando porque, hombre, las condiciones que se le habéis dado a España la queremos para nosotros. No, es la misma situación la de Irlanda que la de España, evidentemente. Pero, bueno, es verdad que todo eso que está poniendo encima de la mesa se está evidenciando las carencias de un tratado de Mártir que empezó cojo. Porque se hizo la moneda única y se olvidó de hacer otras políticas y otros compromisos, de hacer una constitución europea en el momento en que realmente la idea estaba ilusionante y haber marcado y haber sentado unas bases legislativas y normativas que fueran más homojonizadoras entre todos los países integrantes. Y las aperturas que se han hecho también en Europa para Alemania, por ejemplo, tú decías Alemania, Alemania, Alemania se nutre. Alemania es Alemania y está funcionando porque la Unión Europea la hace fuerte. Alemania por sí misma no tiene tampoco esa gran capacidad. Esto te lo digo. Yo saludo mucho. No, pero Alemania tiene una capacidad muy grande. Muy grande, muy grande. Hay otro día una frase. Esa frase de el problema no tiene como el otro día. Es que ha habido, ya digo, el tema de la comunicación es para hacérselo ver. Esa frase del problema no tiene Europa, refiriéndose a Alemania, y no lo tiene España. Hombre, hombre. Alemania, Alemania de por sí misma como país potencial es media Europa. Es capaz de tirar del continente ya está aquí. No hemos olvidado que los bancos alemanes, es verdad, que muchos bancos alemanes, pues posiblemente de todas estas bancos que ahora mismo están, se acogerán a todo este tipo de ayudas. Luego se pondrán y una vez saneados se pondrán a la venta, pues serán muchos bancos alemanes también en tiro de mercado en Europa los que compren estos bancos. Posiblemente se amplíe. Pero no olvidemos que los bancos alemanes han recibido ayudas por parte de la banca alemana. Pero porque su propio gobierno... Por cien mil y pico de millones... Porque claro, su propio... Cien mil y pico de millones de euros a la banca alemana. Pero porque los propios dirigentes alemanes estimaban y vieron conveniente que primero, antes de acogiar otras cosas, era sanear su sistema financiero bancario, que asegurase... Y pusiese una base sólida... Lo que está haciendo este gobierno, vamos a ver, en definitiva, para no liarnos, ni liarnos a los espectadores. Este gobierno está haciendo lo que han hecho los gobiernos alemanes. No, 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 queda muy lejos de lo que han hecho. No, no, perdona, está haciendo lo que hicieron los estados alemanes, los gobiernos alemanes y los gobiernos franceses hace tiempo. Lo que pasa es que llevamos la carencia de otros gobiernos, que ahora sí viene el caso, que han estado negando por activa y por pasiva todo el tema de la situación real de la economía española. Que es que, no nos olvidemos, que es que casi en este país se nos prohibió y se nos consideró y se nos tachó de antipatriotas solamente por decir que, efectivamente, había una situación de crisis que había que prever y que había que cometer medidas. Es que ha sido todo. Es que se ha estado maquillando cifras, se ha estado repartiendo a los gobiernos del plan de este plan A este de carreteras que se hizo, de plan E, de obras, y se ha estado repartiendo 400 euros en los españoles a la misma manera o el cheque BB. O sea, es decir, hay cosas de verdad que en este país despilfarros de gente inconsciente que en cinco meses más no se puede hacer. Se puede mejorar la comunicación, se pueden acometer... Hemos dicho que, efectivamente, yo les demando que tienen que hacer reformas estructurales en los pilares del Estado. Eso es cierto. Pero a partir de ahí, reconozcamos que se están haciendo las políticas en el camino que se están haciendo correctos. Es que España no está en la situación de estar en el camino correcto. He estado en la situación ya de ir, pero contra más rápido mejor. El tema de la pica en Flandes, como decía Guillermo, de Esperanza Aguirre, son gestos que ha tenido que decir Esperanza Aguirre, que se tenían que haber tenido mucho antes. No se puede hacer, no hace mucho, una reunión con las comunidades autónomas y decir que todas están estupendas y todo va maravillosamente. Eso lo escuchan, como decía Ángel, por encima de los Pirineos y, hombre... Pero es lo que digo, mira, por ejemplo, temas como el de Esperanza Aguirre, puede que lo lleven a cabo o no lo lleven a cabo, pero esos simples gestos... Y, por favor, un segundito, Alberto, esos simples gestos son los que en la Unión Europea dicen, oye, al menos hay intención en comunidades de lucir o algo no. Pero eso no va a caer en saco roto. ¿Por qué? Porque la gente va a ver, el españolito nosotros, el de base, el de que hay que decir, oye, es cierto, vamos a ver, porque tenemos que soportar la cantidad de estructura mastodóntica que hay dentro de la administración pública. No tiene ningún tipo de sentido. Y, sobre todo, y nos venimos aquí a Andalucía, que hemos hablado un poco de ello, que parece increíble que cuando se está poniendo en solfa todo el sistema, repito, que eso es una maquinaria bestial, se me viene a la memoria, no sé si habéis visto la película del cine mudo del maquinista de la general, de Harold Joy, concretamente. Cuando se ven esa máquina por dentro del tren, esa cosa tan compleja, a mí se me viene a la mente eso, no sé por qué. Algo sumamente complicadísimo. ¿Y por qué la Junta de Andalucía sigue dando, sigue haciendo caso omiso a todo, y dando dinero a todo lo que se le antoja? Y subvenciona, como yo decía el otro día, con 300.000 euros, la tercera entrega de una serie sobre la importancia de la guitarra española. Y me dice usted, que sí que es la guitarra española, que estamos muy de acuerdo, pero que esos 300.000 euros, destínalo usted a otro tipo de políticas. Y creando más asesores, y creando... Bueno, a lo mejor el gesto de Esperanza Aguirre hace que se frustre ese intento de pasar de 100 algo a 120 parlamentarios autonómicos, ¿no? En vez de aumentar, ¿no? De verdad que... Yo creo que en todo esto, yo creo que hay una cosa, con una estructura en la que son 400.000 personas las que viven de la política, ahora los garbanzos son pocos, ¿eh? Y las bocas son muchas. Esperanza Aguirre es... Es una especialista y es una buena política, pero también te voy a decir una cosa, también es una demagoga a veces, ¿eh? Porque te voy a decir una cosa, empezó hablando de la adopción en pago para restarle hipoteca con el tema. Después, ella sabía que eso en principio no era viable. Ahora sale con este tema, pero sabe perfectamente que ella, el problema que tenía es que se le había ido el déficit. Y que ella tenía que cumplir. Y yo creo que no son las palabras las que... las de Esperanza Aguirre, las palabras las que hacen que haya confianza en las comunidades autónomas. Lo que hay confianza en Europa es que haya un gobierno que le ha dicho a los comunidades autónomas, señores, que ustedes o cumplen o intervenimos. Estos son las cosas. ¿Y dónde han intervenido, Alberto? ¿Dónde han intervenido? Pero donde tengan que intervenir es que todavía, escúchame, no se han cerrado los plazos. Tienen que presentar las cuentas, los déficits se están cumpliendo. Y si no se cumplen los déficits, se intervendrá. Es decir, no te puedes quedar, José Luis, yo entiendo, pero que pueda salir. No te puedes quedar solamente en la superficie de que una política te diga, no, es que vamos a quitar, a reducir esto, cuando ella sabe perfectamente que es una cortina de humo porque efectivamente tiene un problema de déficit. Mire usted, lo que da garantía es que haya un gobierno que hace una política seria en cuanto a establecer y aplicar la Constitución, con la reforma que se hizo, además fue una reforma express, que se sabe perfectamente, que se establecen unos techos de déficit y que hay que cumplirlos. Sí o sí. Y punto pelota. Y eso es lo que está haciendo este gobierno. Porque lleva cinco meses haciendo políticas restrictivas, políticas que ahora tendrá, ahora espero, que sean políticas de incentivación del consumo y de la creación de empleo, porque había un gran problema de liquidez que de momento lo hemos solventado, y yo creo que eso es lo que da garantías. Las declaraciones y las declaraciones de buenas intenciones y las demagogias y de políticos que quieren obtener ganancias en riesgos revueltos ni son buenas ni son efectivas. Sí, pero yo prefiero escuchar, yo como ciudadano, yo como ciudadano prefiero... Alberto, discúlpame, no, discúlpame. Yo prefiero escuchar a una presidenta de una comunidad autónoma que dice que va a reducir la Asamblea a la mitad antes que a un gobierno autonómico andaluz que quería ampliarlo en 50. Además, prefiero escuchar eso. Porque al menos, no, discúlpame Alberto, porque al menos eso es una intención. Pero si no te quepa la menor duda. Prefiero escuchar eso. Claro que sí, es cualquiera que tenga sentido común. Si en eso estamos de acuerdo, si eso no es una nota discutible, pero comprendes conmigo en que lo que más garantiza, hombre, es que yo lo del gobierno de Andalucía no quería ahora mismo... Eso es lo que nos hace daño. Eso es lo que nos hace daño. Esa es la imagen que ha quedado en este país. Se ha quedado en la colación. Pero quien está poniendo coto, y lo único que yo le demando al gobierno es que efectivamente está siendo bastante tíbido en este tipo de eso. Pero bueno, vale, yo para mí creo que es el gran error que ha habido, que debía haber acometido, lo primero que tenía que haber acometido era la gran reforma de la administración en España. Y habría que haber buscado una gran recentralización de servicios en España. Y habrá que volver a tomar competencias que se han dado a las autonomías y que tendrían que ser del gobierno central. No se han hecho, se tendrán que hacer, yo espero que se hagan. Bueno, a lo mejor no se puede hacer. A lo mejor no se puede hacer. No, a lo mejor sí se puede hacer. Hombre, depende... Bueno, hay una constitución, hay una constitución, hay evidentemente unos pasos, hay unas exigencias parlamentarias, hay unos acuerdos de máximos que posiblemente se puedan buscar. Y estoy hablando de competencias. ¿Por qué? Porque antes que perder, o sea, vamos a ver, lo que no se puede hacer es tener autonomías que tengan compras y gestión económica distinta y tengan aplicaciones de, por ejemplo, de temas escolares. O sea, es decir, no pueden tener libros distintos, enseñanzas distintas, depende de la autonomía que estés. No podemos estar regalando ordenadores por una parte y luego no pagando o no cumpliendo los acuerdos con las guarderías o cerrando residencias mayores. Hay que tener un poquito de sentido común y hay que priorizar, pero hay que pensarlo a nivel nacional. Posiblemente haya que recentralizar o retomar ciertas competencias. Pero Alberto, un momentito, vamos a ver. Pero entonces, al final, ¿estás diciendo lo que estamos exponiendo aquí? Es que, hombre, claro que sí. Hay ciertas reformas que se tenían que haber hecho mucho mayores. Y no me puede estar dada hora de demagogia. Me da igual quien tenga, que sea Esperanza y Mariano Rajoy, o si un día la tiene alguien del Partido Socialista, me da exactamente igual. O sea, una buena idea no es demagogia. Una idea que habla claro no es demagogia. Pero cuando sabes que no se puede aplicar de forma inmediata, cuando sabes que tienes detrás un problema de déficit que estás incumpliéndolo, pues sí me parece oportunista. ¿Vale? La idea es la que es que no se puede aplicar de forma inmediata no significa que no se pueda decir. De hecho, a lo mejor sirve para prevenir intenciones opuestas, por otro lado. Yo lamento mucho, y yo tengo gran respeto a Esperanza Aguirre. Pero que yo lamento mucho que... Pero olvídate que no es un tema de Esperanza Aguirre. Yo lamento mucho que Esperanza Aguirre sea una presidenta del gobierno Fusada. Pues, oye, tendrá que llegar cuando tenga que llegar. Pero que primero tiene que hacer que efectivamente funcione su comunidad de Madrid y que... Estamos hablando de una idea, que ha sido ella quien la ha comunicado. Me parece muy bien, como si hubiera sido otra persona. Pero ese era el camino. Y ese camino no se ha realizado. Y así hemos llegado a la situación que hemos llegado. Eso está claro. Pero repito que habría que hacer... Hay que hacer muchas cosas. Y lo primero que, como se suele decir, hay que darle a comer a los niños. Y una vez que le demos a comer a los niños, vamos a ver si como los vestimos o como los arreglamos. Pero primero que coman los niños. Y ahora mismo, pues aparte de la vocación, que yo lo dije en su momento con todo el cariño y respeto, que es el presidente de mi país, de la vocación de bombero que tiene Rajoy, porque no hace más que apagar fuegos desde que ha llegado, pero que le salen por todas partes, tiene que ir apagándolos conforme le van saliendo. Y el más importante, porque él entiende, como presidente del gobierno y su propio gobierno, que el económico es algo que había que arreglar de todas horas. Me dice mi compañero que la bolsa ha abierto a las 9 de la mañana y había que ver la reacción que había en los mercados. Y la bolsa está subiendo. A esta hora creo que ha subido un 4% ya. Y se está recuperando, no, se ha sobrepasado ya los 6.800. Camino vamos de los 7.000. Por tanto, no ha sido mala medida y ha sido bien tomado por los mercados el tema de este crédito solicitado por España, la Unión Europea, ese rescate bancario que se ha solicitado. Como estamos a punto de finalizar, había un temita que hace referencia a lo económico y sobre un asunto y una zona española que conoce bien a Ángel Liberal, que es Gibraltar. Y digo bien, zona española. Yo considero que Gibraltar es España. Y es el tema del tratamiento fiscal que tiene ese trocito de terreno y que beneficia mucho al Reino Unido. Algo que el gobierno español quiere recurrir y quiere revisar por qué esas ventajas fiscales que tiene exento de muchas cosas que otros países tenemos y que es el Reino Unido, Ángel. Bueno, Gibraltar es, como todos sabemos, un paraíso fiscal, aunque ellos le llaman centro financiero y le llaman de todas las formas que se le ocurra para quitarse lo que supone de negativo esto de paraíso fiscal. Tiene un régimen fiscal que el gobierno español entiende no es compatible con las reglas, con los tratados de la Unión Europea y, por lo tanto, se va a recurrir. El caso es que Gibraltar se atribuye una especie de independencia, completa independencia fiscal respecto al Reino Unido y, aparentemente, también respecto a lo que es la Unión Europea. Como sabemos, Gibraltar está dentro de la Unión Europea, pero de una forma muy selectiva. Es decir, el Reino Unido se aplica a las directivas de la Unión Europea que le parece conveniente y, a su vez, aplica, de las que se ha aplicado el propio Reino Unido, aplica a Gibraltar las que, o extiende a Gibraltar las que le parece conveniente tanto a Gibraltar como al Reino Unido. Entonces, es muy difícil saber exactamente cómo está, pero lo que es indudable es que aquí hay una competencia, hay una asimetría fiscal respecto a la bahía que hace cosas o que permite cosas como la de las docenas de miles de empresas fantasmas. Esta es la que tantas veces hemos oído hablar y que, en realidad, no son empresas como las entendemos nosotros. Es que, simplemente, cualquier vecino que se compre una vivienda en la Costa del Sol o en las Islas Baleares no la compra a su nombre, sino que es una empresa radicada en Gibraltar la que hace la compra. Y, después, las transferencias de titularidad de esa propiedad, pues, para España no existen. Se hacen cambiando la titularidad de la empresa que está en Gibraltar, con lo cual, todos los impuestos que puedan existir pues no se pagan ninguno. Y hay bancos españoles que operan en Gibraltar, por cierto, y que son intermediarios de este tipo de operaciones. Vamos a dejarlo ahí. Y grandes empresas, grandes industrias españolas y, en fin, muchas cosas, muchas cosas, muchas personas que participan del negocio de Gibraltar como lo tituló un conocido periodista sevillano por más señas. Lo que sí es cierto, y estamos a punto de finalizar porque el tiempo lo hemos sobrepasado, es verdad que, en su momento, y es una primera también, piedrecita que pone el gobierno español pedir a la Unión Europea el que se revise el porqué de ese tipo de cosas extrañas que ocurren dentro, bueno, extrañas, es un pariso fiscal, con todo lo que ello conlleva, a pesar de que el Reino Unido lo maquille de la forma que quiera conveniente. Bueno, no es el primero, va siendo una serie. Por eso digo. Una serie de ellas. Respecto a la fiscalidad, antes tenía el 0% de impuestos y eso lo elevaron al 10% con una serie de condiciones, pero sigue siendo una competencia desleal dentro de los términos fiscales de la Unión Europea. Lo que hace falta y que lo que importa es que Europa no se olvide, o al menos se pretende el gobierno español, de que si bien de momento no es posible el que se ha reconocido y devuelto ese trozo de tierra a la soberanía española, pues al menos que no se olviden de que aquí se está pendiente de ellos. Como se suele decir, echándoles el aliento en el cobotín. Y usted, usted no me va a dejar mí, pero tampoco lo voy a dejar yo a usted. Bueno, hay una cosa en todo esto que, mira, la base militar, la colonia, la colonia militar le sale al presupuesto, según dicen en el Parlamento Británico, le sale por unos 50-60 millones de libras al año, que es muy poquísimo dinero, pero deben ser salarios. El resto se lo financia la economía de la base, que la economía de la base vive fundamentalmente gracias, gracias, no digo que exclusivamente, pero sí gracias a la flexibilidad del tránsito por la frontera, las facilidades que tiene de España. Pero, es decir, el coste económico para los militares británicos, para el gobierno británico es nulo. Es ahora mismo la colonia la que financia a la metrópoli, pero el coste político sí es alto. El coste político sí es alto. No se puede andar por ahí, por el mundo, con la bandera de la democracia, los derechos humanos, etcétera, etcétera, y tener una colonia en Europa como se tiene. Y, sobre todo, porque no hemos visto... De momento yo no he leído, igual se me ha pasado en ningún periódico, que el señor Cameron se haya pronunciado a este respecto en ningún sentido, ni a favor ni en contra. Bueno, sí, sí, él ha dicho hace unos meses... Sí, pues entonces se me ha pasado. Hace unos meses dijo que la reivindicación de España, de Gibraltar, por parte de España, no era más que otra muestra de colonialismo por parte de España. Lo dijo un hombre que, por cierto, está muy relacionado con España, puesto que su señora, su mujer... Ese es el segundo. Ah, perdón, sí, efectivamente. En cualquier caso, como digo, sigue estando relacionado con España, pero no es ningún tipo de colonialismo. Simplemente que nos den o que nos devuelvan lo que no teníamos que haber perdido nunca. En cualquier caso, como digo, hemos sobrepasado mucho el tiempo y se nos quedan más temas que hablar. Pero ojalá que cuando nos veamos aquí, en 15 días, estaremos ya prácticamente en puertas de las vacaciones. Como se lo decía, aunque aquí seguiremos, por supuesto, las cosas estén más tranquilas. Lo que les comentaba anteriormente, que la bolsa está subiendo un 4 y pico por ciento, un 4,14, ¿no, Jaime? Y está lo que es el índice del IBEX por encima de los 6.800, lo cual no es mala noticia. Lo que hace falta es que la cosa continúe así. ¿O no? Yo digo yo. Hombre, es que no puede haber duda de que este país necesitaba liquidez. Sí. Se ha conseguido. No es fácil haber conseguido la forma en la forma en que se ha conseguido esta ayuda. Y que la llamen como la quieran llamar, pero España estaba necesitada de esa ayuda y eso le va a dar solvencia, le va a dar actividad ante los mercados. Esas son políticas eficaces. Otra cosa es otras políticas o otra forma de hacer las políticas. Pero desde luego, lo que no se puede negar es que España en la situación que estaba, que ahora costará levantarlo y habrá que devolverlo. Pero yo creo que esto tiene resultados y empezará a dar resultados. Seguro que sí. Alberto, muchísimas gracias como siempre por haber estado aquí hablando de muchos temas que nos importan, nos interesan. Gracias. Gracias, Rubén. Ángel Liberal, también, muchísimas gracias. Hasta dentro de 15 días, si a mí lo tienes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Hasta dentro de 15 días. José Luis Rufo, también, muchísimas gracias. Hasta dentro de 15 días, también, si a mí lo tienes. Vení por aquí. Un placer, como siempre, Guillermo. Muchas gracias. 9.53, vamos un poquito con la música y enseguida vamos a hablar de otro tipo de cosas bien distintas, de esa gran regata del Bicentenario que cada vez se encuentra más cerca. Nos vamos con Bonien, seguramente recordarán estos ríos de Babilonia.